¡Hola! Bienvenidos al video número 2 del capítulo 29 del libro de Génesis. Seguimos con la historia en los versículos del 15 al 35. 5. Resulta que después de un mes, Labán habla con Jacob y le dice, bueno, Jacob, no por ser familia mía vas a trabajar de gratis. Dime cuánto quieres ganar, cuál va a ser tu salario. ¿Por qué Labán ahora le ofrece un salario? ¿Por qué Labán hasta ahora le ofrece un salario? Bueno, algunos dicen que Labán el primer mes trató a Jacob como de la familia. Era un miembro familiar y lo trataba como de la familia. Pero después de esto, lo redujo a un siervo, a un sirviente, al cual le pagaba un salario. Son interpretaciones que algunos dan a este capítulo, especialmente a esta parte. También es la posibilidad de que Labán vio en Jacob lo siguiente, que era un buen trabajador. Por tanto, no quería perder a Jacob como trabajador. No quería que Jacob se fuera. Entonces, le ofrece un buen trabajo, le ofrece un trabajo fijo para que se quede y se sienta cómodo y le guste. Ya que el trabajo de Jacob le proporcionaba a Labán ganancia y prosperidad. Ya que Labán tal vez había visto que el trabajo de Jacob era prosperado. Pero recordemos que Jacob tiene la promesa del Altísimo. Tiene la promesa de Dios. Dios está con él. Y si Jacob es prosperado, no es porque él es muy carga. No es porque él es doña toda y lo sabe todo, o hace las cosas muy bien y se esfuerza. Eso es importante. Pero si Jacob es prosperado, es porque Dios está con él. Dios es quien prospera. Es cierto. Dios pone su parte y nosotros tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que trabajar. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que disciplinarnos. Tenemos que hacer las cosas. Pero siempre debemos recordar y dar gracias a Dios. Porque él es el que nos da. Él es el que nos prospera. Él es el que nos tiene en salud. Él es el que nos da las cosas que tenemos. No estoy hablando de la prosperidad como evangelio. Muy bien. Estoy hablando de la fuente de la prosperidad. ¿Qué es prosperidad para ti? Es la base. Recuerda, tú tienes lo que tienes porque Dios te lo ha dado. Jacob era prosperado porque Dios estaba con él. Tú tienes lo que tienes. Aprécialo. Dale gracias a Dios. Sea lo que sea. Ambición es buena, sí. Pero siempre agarrados de la mano de Dios. Siempre. Recordando que es Dios el que prospera. Que es Dios el que está con nosotros. Dios no quiere. Y este es el asunto con el evangelio de la prosperidad y la prosperidad bíblica. Dios no quiere que tú tengas una casa grande, piscina, dinero en el banco. Ese no es el objetivo principal de Dios. El objetivo principal de Dios, y esto es lo que Dios quiere, es tener una relación personal contigo. Tener una relación íntima contigo, que tú pases tiempo con él, que tú le alabes y le glorifiques, que ores, que le hables, que hables a otros de lo que Dios ha hecho por ti. Que compartas con otros las bendiciones que él te da, que lleves bendición a otros porque Dios te ha bendecido. Eso es lo que Dios quiere. Todo lo demás viene por añadidura, pero si tú pasas anhelando lo que el vecino tiene, nunca vas a estar contento. La Biblia dice que hay que estar contentos en la prosperidad, en la abundancia y en la escasez. Hay que aprender a estar contentos con lo que tenemos. Pero sí, Dios está contigo, y Dios te ama, sea cual sea tu situación, Dios está contigo. Muy bien. Sigamos. Tal vez Labán había notado el interés de Jacob por una de sus hijas, por Raquel. En ese tiempo en que convivieron juntos, tal vez Labán había notado las miraditas de Jacob a Raquel, las atenciones que Jacob hacía para con Raquel, que era muy atento con Raquel. En fin, tal vez Labán había notado el interés de Jacob para con Raquel. Entonces, mi pregunta es, ¿será que maquinó todo lo que viene en el capítulo, lo maquinó desde antes? Bueno, vamos, no sabemos, vamos a ver. Labán muestra una avaricia, pero esto lo vamos a ver en los versículos siguientes, porque aquí en este no se muestra mucho, pero sí vamos a ver un poco la avaricia de Labán. La respuesta de Jacob a la pregunta de Labán es, ¿cuánto va a ser tu salario? ¿Cuánto quieres ganar? Qué bonito que un patrón le dijera eso a uno, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto quiere ganar usted? Ok, Dios bendice tu trabajo. Tú tienes que poner tu parte. Si tienes un trabajo, agradecele a Dios. Llega temprano, llega antes de lo que... Si es a las ocho, llega antes de las ocho. Prepárate. Si sales a las cinco y tienes trabajo y puedes quedarte, quédate un poquito más y el trabajo está acumulado. Da un poquito más de lo que tienes, porque la Biblia dice que todo lo que hacemos debemos hacerlo como para Dios y no para los hombres. Ten este pensamiento. Tú trabajas para Dios. El trabajo que Dios te ha dado, Dios te lo ha dado. Agradecele a Dios Dios va a bendecirte, pero no descuides tu relación personal con Él. Camina con Él. Todos los días habla con Él. Agradecele a Él. Eso es lo importante. Muy bien. Jacob le ofrece siete años de trabajo gratis por Raquel. Guau, ese fue un buen un buen ofrecimiento. Era un buen era un buen negocio para Labán. Labán no podía perdón, no podía rechazarlo. ¿Por qué? Jacob ofreció un precio tan alto. Tal vez, bueno, no quería ser rechazado por Labán o tal vez no quería regatear. Labán le ofrece siete años. Labán lo mejor es que te la dé a ti y no se la dé a uno de estos de acá. Según Labán esa fue la razón pero para mí Labán vio el buen negocio el buen negocio que Jacob le estaba ofreciendo. Siete años de trabajo iba a significar siete años de prosperidad para Labán ya que todo lo que iba a hacer Jacob iba a ser trabajar para él. Muy bien. Hay algo importante de ese momento es que ¿Por qué tenía que pagar Jacob para casarse con con la hija de alguien? En estos tiempos en esta cultura no lo entendemos pero en aquella cultura y en aquellos tiempos el hombre que quería casarse con una mujer tenía que dar una dote a los papás a la familia de la mujer. La dote podía consistir en dinero o en bienes algo de valor regalos tenía que dar regalos a la familia. muy bien es recuerda recuerda cuando Abraham mandó a su siervo para conseguir novia para su hijo Isaac bueno lo envió con regalos y todo eso era la dote hoy en estos tiempos esa costumbre ya no existe pero en estos tiempos hoy se la llevan se la llevan sin decirle nada a los papás ¿dónde está mi hija? se fue con fulano de tal y lo curioso es que se la llevan y después te la regresan si no les gustó te la regresan que bueno pero pongámonos serios con esto padres de familia nunca rechacen a una hija que cometió un error grave si enamorada engañada tal vez se fue con un muchacho estaba ilusionada del amor de su vida el muchacho le hizo promesas de amor que al final no cumplió además de que los jóvenes en este tiempo están siendo bombardeados por la televisión el cine Hollywood previstas internet todos estos programas que presentan el amor de una forma incorrecta que presentan el enamorarse de una forma mundana de una forma del mundo las jóvenes están siendo bombardeadas con esto padres de familia no rechacen a una hija que vuelve recuerden el hijo pródigo bueno en este caso sería la hija pródiga ábranle los brazos pongan las reglas ahora que vuelve pero no la rechacen no la tiren a la calle es es la recomendación del amor de dios muy bien los jóvenes están siendo tan en todas en todas las generaciones pero pero cuando estamos jóvenes no pensamos tenemos a como decirlo a veces tenemos un amor un concepto de amor erróneo y las jóvenes son engañadas y son llevadas a cometer un error grave y si el mundo las abandona lo único que tienen es volver a su hogar no rechacen dios no rechaza a nadie cuando se va al mundo y regresa a él es la imagen que te estoy presentando en este momento si se te presenta en tu familia acuérdate de esto recibe a tu hija con los brazos abiertos espero que no espero que no pero este mundo está de cabeza así que un consejo nada más uno de los más graves problemas de la familia actual es que no hay conversación no hablan no hablan no hay comunicación sincera entre padres e hijos y especialmente tal vez hablan superficialmente ah viste la novela ay si está bonita ah viste leonardo dicaprio si uy que va vacilón no se que y leonardo y y eugenio derbez ah si que vacilón pero hablar temas profundos de padre a hijos a donde los hijos puedan sentirse cómodos a la hora de hablar con los padres es algo que que muchas familias no lo tienen no lo tienen y hay muchos temas tabús en la familia como por ejemplo el noviazgo el sexo el matrimonio y la lista continúa de temas tabús entre la familia pero no creas no creas que si que si los jóvenes no hablan en la familia con su papá o con su mamá sobre estos temas en la calle no hablan de eso mmm es donde más hablan de eso y donde lo aprenden irróneamente ok es es un consejo para todas las familias si tú lo haces perfecto si tú eres uno de esos que hablan con sus hijos que sus hijos tienen confianza para llegar y contarte cosas personales de la escuela del novio de un muchacho que conocieron de una muchacha si es un hijo una muchacha que 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 le gusta y que que no sabe que hacer y te pide consejos al papá wow que bendición es eso si no lo hace contigo lo hace con los amigos los amigos los consejos de los amigos si no son cristianos si no tienen bases cristianas y andan en el mundo lo primero que le van a decir dale viaje entra y bla 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 y esos consejos ay Dios mío cuida a los jóvenes así que todo esto tiene que ser primero a los padres de familia tiene que ser con una mente renovada en Cristo porque los muchachos te van a llegar a hablar de sus problemas y no creas que no tienen problemas ellos tienen problemas muchos decimos me venís con ese problema problema tengo yo en mi oficina ahí si tengo yo problemas eso que vos tenés no es ningún problema no lo creas para el joven o para la joven es un problema muy grave así que presta atención y consideralo como un problema grave está llegando a ti para consultarte sobre algo de su vida nunca le cierres la puerta nunca le 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 cierres un portazo en la nariz con palabras groseras pero tu mente tiene que estar renovada en Cristo en Cristo no le des un sermón de palabras a tus hijos dales consejos pero lo mejor lo mejor es predicarles con el ejemplo por ejemplo si tu hijo está teniendo problemas con la bebida con el alcohol tú no le vas a llegar a decir no bebas alcohol borracho yo no quiero que seas borracho y el domingo en tu casa hay botellas de licor botellas de 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 guaro y tu hijo está viendo que tú estás entonces no puedes decirle a tu hijo lo que tú no haces tienes que predicar con el ejemplo no puedes decirle a tu hijo no le grites a tu mamá a tu mamá respétela y por otro lado tú le gritas a a la mamá de él a tu esposa por otro lado tú la maltratas y le dices a él no maltrate a su mamá no le hable mal a su mamá es que tenga oídos para oír que oiga muy bien sigamos sigamos con el pasaje bíblico y la enseñanza vamos a hablar del amor verdadero a Jacob en el verso 20 dice que a Jacob le pareció poco tiempo siete años de trabajo y esperar por la mujer que ama durante esos siete años de trabajo Jacob fue novio de Raquel era la prometida de Raquel pero no no había nada de nada Jacob esperó siete años para poder hacer de su mujer a Raquel muy bien siete años tuvo que esperar Jacob un hombre de Dios que respeta y ama a la mujer va a ser paciente y esperar para tenerla los adultos los jóvenes saben de que les estoy hablando porque ese tipo de amor es lo que el amor verdadero hace espera respeta primera de Corintios 13 en el versículo 4 algunas traducciones de la Biblia y ese es el sentido de la de la palabra original que dice que el amor es paciente el amor espera y eso es el verdadero amor el amor no te exige no te no te no te no te dice comprobamelo me amas ah probamelo vamos y ya sabes que ese no es el amor verdadero porque está buscando algo tiene un interés y el amor verdadero es desinteresado bien esto en el noviazgo en el matrimonio es otra cosa en el matrimonio es otra cosa en el matrimonio no deben de negarse uno el hombre a la mujer y la mujer al hombre no deben de negarse porque está en el matrimonio pero estoy hablando de noviazgo muy bien el amor es paciente en una relación de noviazgo donde te entregas por completo la que lleva las de perder el 99% es la muchacha un embarazo un embarazo no deseado puede transformar tus sueños en una pesadilla puede cambiar tu vida por completo y convertirse en un momento de terror tal vez vives un momento de ilusión y felicidad pero al final es terror te encuentras sola el muchacho cambió ya no es el mismo ya no te trata igual tienen el hijo pero no le importa no lo tomes a la ligera piénsalo 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 Dios quiere algo bueno para ti pero sé paciente sé paciente muchachos 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 amen con amor verdadero un amor de verdad respeten a las muchachas y respetar no quiere decir que no van a besarse que no van a agarrarse de la mano que no van a besarse no eso no significa es parte del noviazgo es parte de la atracción física pero respeten es tener un límite no pasar de ese límite ok no pasarse de la raya como decimos porque recuerden muchachos que en el futuro ahora son novios ustedes pero en el futuro ustedes van a ser papás y posiblemente si Dios los bendice van a tener hijos van a tener hijas entonces ustedes van a estar del otro lado de la cancha y entonces van a ver las perspectivas como padres de familia pero empiecen desde ya no es imposible en Cristo todo es posible porque cuando lleguen a ustedes como papás ustedes van a amar a sus hijas ustedes van a querer para sus hijas lo mejor y van a querer que los muchachos de ese entonces respeten a sus hijas pero entonces tú tienes que empezar ya tienes que empezar y amar de verdad a una muchacha disfruten el noviazgo como debe de ser siembren desde ya para el futuro y traten hasta donde sea posible de dar el ejemplo para otros muy bien si ustedes disfrutan y trabajan el noviazgo en en los límites de Dios disfrutarán el matrimonio también Dios les bendecirá los cubrirá y los mantendrá siempre unidos felices no les digo sin problemas no los problemas siempre van a estar pero van a tratarlos diferente y siempre los van a vencer de forma diferente hay una hay una historia de una muchacha que llega un profeta y le dice a la muchacha Dios dice que este año tres muchachos van a llegar a tu vida y se te van a declarar y te van a pedir el matrimonio y la muchacha lo interrumpe no no va a ser así un momento no 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 va a ser así y el profeta le dice como porque porque al primero que se me declare lo acepto impaciente la muchacha ni siquiera escuchó cuál era la recomendación de Dios ok ahí los dejo para muy bien después de una larga espera de siete años llega el momento esperado por fin llegó el momento de casarse ay que ahora sí Jacob está ansioso ha trabajado siete años y ha esperado siete años ama a la mujer con la cual quiere casarse entonces Jacob está listo y dice ok no había reloj en ese tiempo pero dice ok ya es hora ya es tiempo pero algo salió mal algo salió mal oh Dios vamos a ver que salió mal Jacob fue por una esposa y terminó con dos esposas y dos mujeres más vamos a ver cómo pasó eso cómo fue que pasó eso veamos unos puntos importantes primero antes de explicarte cómo fue que pasó Jacob recibe una dosis de su propia medicina recuerda cómo es Jacob qué fue lo que hizo Jacob ok qué está haciendo Dios en este momento Dios usa a Labán para mostrarle a Jacob el daño que causa una persona deshonesta Jacob si Jacob era engañador Labán era el maestro mira Labán era el maestro del engaño muy bien entonces Dios usa nuestros errores y debilidades para enseñarnos y capacitarnos en la vida Dios está poniendo a Labán en la vida de Jacob para mostrarle a Jacob cómo es él muy bien qué fue lo que pasó cómo fue el engaño cómo fue que Jacob fue engañado no se daba cuenta no 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 ok Jacob llega donde tío ok tío ya se llegó el día ya cumplí con la parte de mi trato ya trabajé para ti siete años ahora sí dame mi mujer para casarme con ella Labán le dice claro que sí claro que sí pero pero hagamos una gran fiesta hagamos una gran fiesta invitemos a los vecinos llamemos a los amigos y comamos y bebamos hagamos una gran fiesta es un momento importante muy bien entonces se hicieron que lo cual era según los historiadores era tradición en ese tiempo ok entonces inclusive las fiestas duraban una semana o inclusive hasta más entonces Labán le dice Jacob no vio Jacob no vio nada malo en eso tal vez pensó ah qué buena gente mi tío ah se va a votar con una con un fiestón de la contentera que tienen de que yo me voy a casar con la hija de él que he votado mi tío muy bien pero a la mañana siguiente qué pasó a la mañana siguiente qué pasó en la mañana siguiente después del fiestón sorpresa Jacob se volvió a ir no es Raquel es Lea lo casaron con Lea primero por supuesto Jacob se sorprendió qué es esto pobre Lea ahora por qué Jacob se da cuenta hasta la mañana después de de la noche de bodas de ellos bueno algunos dicen que la costumbre era en aquel momento las mujeres de ese tiempo y esa cultura se cubrían con un velo completamente largo y lo único que veían eran los ojos pero también tenían como como una malla o sea no se veía quién era en realidad la entrega de la esposa al esposo era hasta en la noche ya cuando se iban a su noche de bodas ok por primera vez iban a dormir juntos entonces estaba oscuro y algunos 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 dicen y tiene su lógica que Jacob tal vez estaba medio ebrio se había tomado sus copas después del fiestón entonces no 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 se dio cuenta muy bien ahora desde hace cuánto tiempo había planeado esto Labán era premeditado el asunto sabía Lea el plan y estuve de acuerdo porque el contrato era que Jacob iba a trabajar siete años para casarse con Raquel y Lea seguramente lo sabía o no lo sabía no sé pero Labán si lo sabía Lea estaba de acuerdo bueno no no lo dice la Biblia pero lo hizo y seguramente su padre le dio instrucciones de qué hacer y cómo hacer y qué cómo actuar Labán fue el que inventó todo todo el asunto les va apareciendo una historia similar porque Labán hizo lo que su hermana Rebeca la mamá de Jacob ella hizo una cosa algo similar para engañar a Isaac el engaño fue muy parecido pero el punto de esto es que Labán actúa deshonestamente si de verdad esa era la costumbre porque cuando cuando Jacob se despertó vio que no era Raquel fue y le reclamó a su tío su tío salió con que oh no 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 aquí las cosas no se hacen así es la segunda vez que le dicen a Jacob lo mismo en el pozo recuerdan cuando le dijeron no 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 los pastores ahora su tío le dice ah no 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 aquí las cosas no se hacen así así que si tú estás en un país extranjero primero primero averigua cuáles son las costumbres y tradiciones de donde estás muy bien eso fue la van la excusa de la van no es costumbre que se case la hija menor y antes que la mayor así que yo decidí casarte primero con 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 la mayor fue mi decisión no era el acuerdo la van incumplió con el contrato incumplió con la palabra engañó a Jacob cuando él aceptó el trabajo de siete años fue para Raquel porque no le dijo en aquel momento no mira las cosas no se hacen así vamos ok yo estoy de acuerdo que te cases con Raquel pero la verdad que la que tiene que casarse primero es lea si están de acuerdo entienden pero la van fue deshonesto actuó deshonestamente sin embargo Dios permite que suceda esto no como castigo a Jacob pero si como disciplina a Jacob recuerden que Dios está tratando con Jacob Dios está con Jacob pero la forma de ser de Jacob su forma vieja no es correcto ante los ojos de Dios una persona que está con Dios no puede ser como era Jacob entonces Dios le está mostrando por medio de esta situación a Jacob las causas de ser deshonesto para que Jacob cambie su actitud para que Jacob cambie su forma de ser su forma de actuar y eso es lo que pasa cuando llegas a los pies de Cristo la Biblia dice que cuando llegamos al conocimiento de Jesucristo cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador Rey de nuestra vida y creemos en Él Él nos hace una nueva persona somos una nueva persona las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas eso es lo que Dios está haciendo con Jacob lo está transformando hacia una persona nueva pero le está mostrando las consecuencias de ser una persona deshonesta la deshonestidad no va con Dios sé honesto en todo lo que haces muy bien Jacob acepta y le dice lo van bueno tío ni modo está bien ya me casé con Lea está bien pero a la que amo es esa Rebeca entonces que el trato fue por Rebeca entonces Labán Labán le dice bueno hagamos un trato claro muy honesto el hombre para hacer tratos hagamos un trato si trabajas otros siete años entonces te doy a Rebeca Jacob amaba amaba tanto a Rebeca que la mujer que quería él era Rebeca terminó aceptando trabajar otros siete años por Rebeca Labán sabía que Jacob iba a cumplir su promesa había cumplido los otros iba a cumplir su promesa así que le dice es más no no tienes que esperar los siete años por Rebeca te te la voy a dar de una vez nada más que trabajes siete años para mí Jacob le dice bueno está bien así que bueno Jacob se casa también con por segunda vez con Rebeca y tiene dos esposas ahora quería una tome dos para que lleve ok Dios es bueno muy bien entonces Jacob tiene su noche de bodas también con 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 Raquel y la hace su esposa entonces tiene a Lea como esposa y a Raquel como esposa y digo que termina con cuatro porque el papá de Lea le dio a a una a una a una sirviente de él se la dio como sirviente de ella y le dio a otra a Raquel también y estas muchachas van a tener su parte importante en los capítulos que siguen muy bien pero Jacob ya casado que hace Jacob que ya casado ya está casado que pasa ahora Jacob tiene dos esposas y Jacob a la que ama es a Raquel por supuesto Jacob amaba más a Raquel que a Lea no la odiaba no 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 porque vamos a ver que que el hombre es fiel también con 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 las noches con Lea porque tiene muchos hijos Dios ve el trato que Lea tiene de es menospreciada ok no es no es no las atenciones y todo iban hacia Raquel lo demás iba hacia Lea entonces Dios ve que Lea era menospreciada las preferencias Jacob hace lo que hicieron sus padres Rebeca Isaac tenían preferencias uno tenía preferencias hacia Esaú y el otro tenía preferencias hacia Jacob bueno Jacob en este momento también está haciendo lo mismo no con hijos pero con esposas resulta que Lea encuentra gracia ante los ojos de Dios Dios ve que Lea es menospreciada que Lea es amada menos entonces la bendice dándole hijos varones lo cual es muy importante en en la historia que estamos porque estamos hablando de dos naciones la historia que estamos viendo es sobre la nación de Israel y estos hijos que ahora vienen van a formar parte de la nación de Israel las doce tribus de Israel veamos a Lea ya dijimos que Lea es amada menos por Jacob Dios ve eso y tiene misericordia con ella y la bendice teniendo hijos parece que Lea de verdad amaba a Jacob porque trata de ganar a su esposo dándole hijos teniendo hijos pero no le sirve de nada no no tiene ningún efecto sigue el mismo sigue el mismo trato y se llena de hijos tiene cuatro hijos Rubén Simeón Leví y Judá muy bien que pasa cuando es la actitud de Lea cuando le nace el primero ay ella se alegra porque dice ahora si mi esposo me va a amar porque tiene un hijo varón Jacob ama a su hijo pero sigue lo mismo con ella tiene un segundo hijo se alegra y dice ay ahora si Jacob va a cambiar conmigo porque ya le he dado un segundo hijo Jacob ama a su hijo pero sigue lo mismo con el menosprecio hacia Lea un tercer hijo definitivamente le he dado tres hijos a mi esposo ahora si mi esposo va a amarme va a juntarse conmigo por los tres hijos que le he dado equivocadamente está pensando Lea no sigue la misma situación Jacob ama a sus hijos pero sigue la misma actitud hacia Lea así que tiene el cuarto hijo y ella se da cuenta no es a Jacob al que tengo que complacer no es a Jacob al que tengo que alegrarme de mis hijos es Dios el que me está dando hijos y es a él en el cuarto hijo es a él en que ella da la alabanza y la gloria a Dios y se recuerda que es Dios el todopoderoso el que la está bendiciendo no es Jacob el que le está dando hijos es Dios el que le está dando hijos porque lo importante para una mujer en ese tiempo tener hijos varones para la descendencia de su familia era muy importante además que los varones eran los que daban el sostenimiento de la familia entonces Lea estaba siendo bendecida pero no se daba cuenta de quien la estaba bendiciendo ella creyó que Jacob era la que la estaba bendiciendo y era Dios hasta que finalmente se da cuenta por dicha se dio cuenta si no se hubiera hubiera seguido teniendo más hijos en el cuarto dice la biblia en el cuarto entonces ella voltea sus ojos a Dios su rostro a él y da la alabanza a Dios y ahora decía alabaré a Dios porque él es mi proveedor él es el que me está dando hijos entonces es el nombre de Judá y Judá Judá va a ser un 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 nombre importante en la descendencia mesiánica en la descendencia de la simiente que hemos hablado anteriormente va a venir de Judá es interesante porque por medio de Judá de la descendencia de Judá es que llega la simiente prometida desde los primeros versículos que estuvimos hablando Jesucristo el salvador del mundo descendiente de Judá toma nota de eso un hijo de Lea no de Raquel Dios actúa de forma que muchas veces no entendemos o que siempre no entendemos pero Dios actúa de forma amorosa y él sabe lo que hace nosotros no sabemos lo que hacemos Jacob no sabía lo que estaba haciendo Lea no sabía lo que estaba haciendo pero Dios sabía lo que estaba haciendo el plan perfecto de Dios un hijo de Lea la mujer menospreciada la mujer que era querida menos por los hombres pero amada y bendecida por Dios de tal forma que es de un hijo de ella que llega la simiente por medio de la cual todas las familias del mundo son bendecidas wow Dios siempre Dios siempre escoge al que es menos al que es menospreciado al que es rechazado al que se siente solo al que ora a él y lo busca a él humildemente de corazón sincero Dios responde vamos a ver vamos a ver cuál es la enseñanza con respecto a la actitud de Lea mujeres nunca trates de ganarte a tu hombre llenándote de hijos teniendo hijos no creas menos en el noviazgo menos si tú crees que porque le das un hijo al varón con el que estás él va a amarte más puede ser puede ser pero no es lo correcto no es lo correcto muchas veces hay un dicho en español que dice te puede salir el tiro por la culata ten cuidado piénsalo bien porque no es la manera no te llenes de hijos tratando de ganarte al hombre que amas ten cuidado porque la relación puede seguir igual o cuando llegan los hijos puede seguir peor empeorar tu relación con el hombre que amas Dios todo hijo es una bendición quiero aclarar esa 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 situación todo todo hijo es una bendición pero no estoy hablando de la bendición de los hijos estoy hablando de la relación de esposo esposa novia novio estoy hablando de eso ten cuidado no te llenes de hijos no creas que el hombre va a decir me dio un hijo te amo más puede ser puede ser pero es un riesgo que te estás tomando a la hora del noviazgo en el matrimonio por supuesto en el matrimonio los hijos son deseados pero también deben hablar como pareja si ambos desean un hijo muy bien es muy importante recuerda esta es la enseñanza para ti el hombre debe amarte sin condiciones sin condiciones debe estar contigo porque te ama debe amarte con a ti y no a lo que tú le das ese es el amor verdadero incondicional un amor verdadero sincero muy bien lo que lea lo que lea lo que lea hizo fue hay un dicho puedes notar que me gustan los dichos hay un dicho en español que dice que la mujer se gana al hombre por medio de la panza del estómago dándole de comer lea lea confundió lea creyó que era dándole hijos muy bien raquel que pasó con raquel no hemos hablado mucho de raquel bueno ahora viene raquel el versículo el capítulo perdón el capítulo 35 termina así con con lea volviendo su rostro a dios el capítulo 30 comienza con raquel pero raquel era estéril es lo que el capítulo 29 menciona lea es bendecida con hijos es bendecida por dios pero raquel era estéril viene de familia verdad recuerdas abraham isaac y ahora jacob la mujer que ama era estéril que hacen con eso que actitud toma raquel que actitud toma jacob con eso veámoslo en el siguiente capítulo no dejes de vernos que dios te bendiga la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento esté contigo que el derrame de su espíritu en ti para que llegues al conocimiento pleno de su hijo jesucristo que no de su hijo que no se le guste de su hijo de su hijo e que no